B****, I got problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, that's all, but my run through the money. The pressure be calling, left on my blessings, I feel like I'm falling. The 30 is back, tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. 3, 2, 1, mojo! Yo, 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 mojao con intermitencia. No va mejías, no. Hay mierdas nuevas, vengo a escaleras y solo veo penas, vallos con cara de escalopentras. Viendo de escaleras encuentro la reina, like Ryan Reynolds, Deadpool, la muerte cerca. Despertando lo poco que queda, yo que he buscado un curro y no me dan monedas. La muerte cerca, pero no ataca, tantos fiendes y días de semana de resaca. Bebiendo alcohol de la petaca, agua sucia envenenada con matarratas. Envenenada con matarratas, aquí cipi-zafe y lo que juegan al tiki-taka. Tú eres el que va de hippie y los tripies al final ya le delatan. Ey yo primo, pero sigue siendo lo mismo hermano, como que metes agua el día de mayo. Estoy metiéndome tipi por rocio jurado, se le roció al jurado, veneno enlatado. Yo como veneno enlatado, lo siento y ni esta Xavi creo que ya está enredillado. Pues con todo el mundo, pues nos han mostrado, llegan nuevas generaciones, nuevos retratos. Nuevo retrato, nuevo legado, le sirve al contrato y las firmas que has firmado. Los carabatos que has echado en la pared de al lado, el vecino todavía no se ha quejado. No se ha quejado de mi colega, porque Xavi ya no juega, pero decide quién juega. ¡Ten cuidado porque con dos hostias contra el suelo te la pegas! ¡Adiós mío! Es como Xavi hermano, la mirada me ha adelantado, se me veía de hace rato. Es como con las vallas, es lo mismo, guarra con rayas, guarra a rayar. Yo no quiero guaras ni rayas, solo quiero un fin de fiesta y batallas. No, no quiero no more nada más, me está sacando de la culpa mi puta alma. Quieres fin de fiesta y batallas, eso es porque eres un niño con el tiempo de rayas. Hay que saber dar la talla, aunque no sea ajustada. ¿Quién no tiene un hijo y de novia una valla, cómo va a fijarse lo que hay detrás de una pantalla? La más se puede porque yo no encuentro tonterías, son las profecías de los mayas. ¡Bien! La más se puede porque yo no encuentro tonterías, son las profecías de los mayas.